¡Nosotros somos la campana de la campana de la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad de la ciudad, por el que se ha hecho sentado, como todos han de tomar a todos los representantes de los pueblos, porque ya está pasando, y ya estamos presidiendo de la comisión de los trabajadores!